Hola gente, bienvenidos a OmegaGames87 Y si no abandonaron mi canal después de la guachada que les hice en el capítulo anterior Dejárselos en esta parte Donde tenemos que luchar contra el bobo gigante Este... bueno Les doy la gracia por estar del otro lado, seguir acá Y vamos a ver como le damos caña a semejante bicho Así que vamos a darle, vamos a darle Tenemos que encontrar algún arma, supongo O para dar, ¿no? Perdón, tosí sobre el... No tenemos nada A la parte de atrás, hay que ir a la parte de atrás Acá hay que darle No, 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 no sirve esto Hay que darle la espalda, a ver si se puede darle la espalda Estamos jodidos de balas Me la puso, me la puso Come, come Mierda, esa fosta no se muere. Será mejor, no podemos permitir que vea la luz del día. Me encajas acá. Nah, dame vara, no me devolves. Darme puntos ahora es al pedo. Uy, la puta madre. A correr, a correr, a correr. A ver. A correr, a correr. A correr. A correr. A correr. A correr. Tenemos 6 balas de ácido. Toma, toma la puta madre. Te pario. No creo que los hemos matado tan fácil, ¿eh? O sí. Tengo que ir una acá. ¡Ya! 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 ¡Rapamos, eh! Es muy fácil esto. Bueno. Vamos a recargar todo. Estamos sin balas, estamos re jodidos. Ah, mira acá hay. Vamos, vamos. Algo nos vamos a encontrar en el camino. Era obvio. Hijo de perra. Capitán, no nos queda tiempo, debemos irnos. Vamos. Vamos. Voy a correr, voy a correr. Correr. No, no, no nos vamos a agarrar, nos vamos a agarrar. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Vamos. Es... Varias veces pasa eso. O sea, uno muere pero... porque no sabe qué carajo pasó. No, porque no sabe qué carajo pasó. Bueno, vamos. Vamos. Huye del vago. Hijo de perra. Ah, a trepar. Capitán, no nos queda tiempo, debemos irnos. Trepa, trepa, trepa. Vamos. Ahora, 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 ahora. Rápido, rápido que se baja la puerta. Dale. Vamos. Vamos, que se baja. Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Hay, no llego, no llego. Uf, de pedo. Ay, se quedó el boludo atrás. Pierce, la puta madre. Vamos otra vez. Uf. Dale, dale, dale. Llegamos, llegamos, llegamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡No puedo agatar! ¡Vamos! ¡Trepa! Estoy apretando donde más puedo, eh. ¡Dale, dale, dale! ¡Uff! ¡Mierda! Mirá. ¿Qué tal? No, no voy a gastar una de estas por esto. El más vale de nada. ¡Buah! Vamos con esto. ¡Vamos Pierce! ¡Tenemos que cavar! ¡Ah, él viene de Franklin! ¡Uy, hay que seguir capando! ¡Vamos! ¡Fijame, fijame! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Qué feo que sos! ¡No Pierce! ¡No, no, no Pierce! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame! ¡Uff! ¡Ay, la puta madre! ¡Vamos, que vos podés! ¡No, no, Pierce! ¡La concha de la lora! ¡No lo hagas! No, Pierce ¿Qué pasa a ser? No, Dexectas ¿Qué pasa a ser? Oh 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 ¡Toma! ¡Oh Dios, Pierce! ¿Qué has hecho? ¡Qué mierda! ¿Qué lo he hecho? Yo con quien le voy a dar el bicho a este... ¡Ah, yo estoy cagado! ¡Manteniendo la distancia, eh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ven, ven! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué cunche de tu madre! ¡Ah! Bueno, mal no estaba, no sé qué hicieron Y–c coma... ¡Ah! ...me han perdido la. ... esto... ¡Ah! ... chicks hay que des can..." ¡Ah! Por que가�amos! Vamos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos Bien No, esa mierda Granada, esa full Granada, granada, granada Toma, toma Bien, Chris Vamos, que le falta menos, eh Ah, estamos jodidos Ah, tenemos una sola Ah, la puta gente parió Toma munición Ah, yo pensé que iba a ser fácil No, 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 para el otro lado Pero anda para el otro lado, carajo Cuando se da vuelta es una mierda Y la munición Y la munición Sí, tiro What the fuck Bien No, no me quedas vos Creo que le falta uno Ah, creo que le falta bueno, eh ¿Dejaste algo de munición? Nada Ah, ver, a ver, a ver Nada ¡Wow! Oh perra Bien, bien, bien No tengo nada de nada, por favor Si no fuera por vos Toma, toma Uff Yo con el cuchillo Bueno, y yo, un cuchillazo poderoso al seguramente Uy, la puta madre Si Bien, se armaron ahí No tengo arma Ahí voy, ahí voy Vamos 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 Los dos son dos Llegó, llegó Uy, que pedo Si, yo quedé Oh dios Uff Decime que se murió Uff Vamos, no me dejes Saldrás de esta Lo siento Capitán Lo he hecho Por la BSA Por el futuro Por el futuro Lo sé, no tienes que darme explicaciones No, Pierce Cuando consigas Yo quiero que sigas Vamos a salir los dos de aquí Vale Olvidate Vamos No va a salir de ahí Es obvio A menos que Que Jake nos pueda dar el anticuerpo No, no, no No, no Alerta Infraestructura De la instalación En peligro Ah, tenemos que llegar a todos los del cubano A todos Personal Levanto en la zona De inmediato Vale, vamos Vamos Sin perder el tiempo Matalo, matalo Alerta Alerta Infraestructura De la instalación En peligro Dale, dale ¿Y yo? Ahí está No encuentro Que emplea demasiado De la cámara Dale, Pierce Porque yo estoy con el cuchillo Nada más Vamos, vamos, vamos Alerta Infraestructura De la instalación En peligro Alta presión Del agua No tengo bala de nada Tempranar un juego Con cero balas Es lo más patético Que puede pasar En un juego Dios mío Vamos Eso lo mismo pasa, eh Llegar con Cero balas De todo Por dios Que perro que soy No lo voy a lograr No lo voy a lograr Maldita sea Vete No Te vas a poner bien Ya casi hemos llegado Tiene una pinta Tiene una pinta ¡Venga! ¡Ya está! ¡Venga, Pierce! ¡Salgamos de aquí! ¡Pierce! ¡No, no lo hagas! ¡Abre la puerta! ¡Ruzar! ¡Escúchame! ¡Podemos salir los dos de aquí! ¡Aún hay tiempo! ¿Qué haces? ¡No, Pierce! ¡No! ¡Podemos salir de aquí! ¡Mierda, Pierce! ¡No! ¡Pierce! ¡Abre la maldita puerta! ¡Es una orden! ¡No! ¡Pierce! Fue un placer, Pierce. ¡No! ¿Qué hijo de...? No... ¡Me jodés! Está jodiendo Pierce, el mejor soldado. Y bueno gente, hemos llegado Al final de la campaña de Chris Qué decir, impresionante, me encantó O sea, si bien la historia es media sosa Porque no hay mucha historia, sino más bien es Bueno, un poco más de la anterior historia La idea de perseguir a Ada Tiene que ver un poco con el tema de la trama principal Es el tema de que Chris Cómo desarrolla sus problemas emocionales Con todo lo que le viene pasando desde tantos juegos anteriores Y bueno, fue más como una especie de venganza Esta campaña Pero bueno, me encantó El monstruo final, bueno, medio a medio Pero muy buena la parte esta de Pierce Que bueno, lamentablemente lo perdimos Pero fue un buen soldado Así que una medalla para él Bueno gente, muchas gracias por estar del otro lado La verdad que este juego está bueno Tiene mucha historia Mucho juego, mejor dicho O sea, todavía me quedan dos campañas más para jugar Y creo que va a cambiar un poco el estilo de juego en cada uno Así que veremos qué novedades hay Y nos vamos a encontrar en los próximos capítulos Como dije, un abrazo muy grande Chau chau Capitán Tenemos nuevas órdenes De acuerdo Vamos allá entonces Sí, señor Capitán Gracias por ver el video.